Música Imagínense si los campesinos ya no trabajaran. Música Ellos nos aportan muchos productos los cuales nos benefician a nosotros. Tengo también mis padres que son agrícolas y los amo de corazón. Estoy acá en la ciudad pues estudiando pero amo el campo. A nosotros los que estamos en la ciudad nos ayudan muchísimo con la alimentación, el ganado. El campesino es lo mejor que hay porque son los que mejor trabajan, son los que producen la comida, lo que producen todo lo que ellos son, por ellos que nosotros vivimos. Considero que los campesinos y las campesinas son importantes porque producen justamente como gran parte de la comida que se consume en las grandes ciudades pero pues también en los campos mismos. Además pues evidentemente son un sector súper importante en la economía del país. Sin los campesinos, ¿cómo nos alimentamos? Son las personas que proveen todas y cada una de nuestras necesidades alimenticias y pues son las personas que es la razón de ser tanto la fuente económica como es el agrocolombiano y por supuesto la identidad cultural del colombiano como tal. Los campesinos son los que nos están dando lo que es la alimentación, lo que son los productos de la canasta familiar y por lo tanto pues yo considero que es la materia prima del país. Ellos son los que producen el alimento para nosotros los de la ciudad. Para mí es la importancia de ellos porque ellos cultivan, producen y sacan los cultivos para la ciudad y para podernos alimentar nosotros. Y también hay que destacar que los campesinos igualmente trabajan demasiado. Bueno yo pienso que los campesinos son muy importantes para Colombia, por si son la base de Colombia. Somos un país que es agricultor y como tal ellos son los que aportan al país la variedad de granos y de frutos en Colombia. Y pues sin ellos realmente, uno la economía que tenemos no sería la misma y dos, tampoco las raíces culturales que tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!